¡Mucho cariño! ¡Vamos, vamos! Enamorada estoy, ahora sí yo soy feliz Gracias a Dios tengo la vida Gracias a ti tengo el cariño Ahora sí yo soy feliz Gracias a Dios tengo la vida Gracias a ti tengo el cariño Ahora sí yo soy feliz Gracias a Dios tengo la vida ¡Guardia! Cuando medrive tanto cariño ¡Vamos! 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 ¡Himili Taitap! ¡Munakuni! ¡Tukusongatulluay! ¡Himili Taitap! ¡Munakuni! ¡Tukusongatulluay! ¡Vaya yinita! ¡Joskanyawitita! ¡Gurikus papis! ¡Noga marichako! ¡Panakus papis! ¡Tatengwaturuay! ¡Vaya yinita! ¡Joskanyawitita! ¡Gurikus papis! ¡Noga marichako! ¡Panakus papis! ¡Tatengwaturuay! Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Vamos, vamos Seguiremos en la ruta de los internacionales Vamos Alfonso Enamorada estoy, ahora sí yo soy feliz Enamorada estoy, ahora sí yo soy feliz Gracias a Dios tengo la vida Gracias a ti tengo el cariño Ahora sí yo soy feliz Gracias a Dios tengo la vida Gracias a ti tengo el cariño Ahora sí yo soy feliz Ay, ay, ay Una vez más Para mi linda gente de Cuchadonta Para Radio Machuana Con mucho cariño Vamos, vamos Enamorada estoy, ahora sí yo soy feliz Enamorada estoy, ahora sí yo soy feliz Gracias a Dios tengo la vida